Un Atangani por poquito en medio de esta celebración, Mick Foley ve como siguen al campeón de 24-7 y de momento cuando Maverick es perseguido, creemos que va a venir una presentación del video favorito del tremendo Mick Foley legendario, nos apunta a la pantalla, de momento se apagan las luces y es Bray Wyatt, Bray Wyatt en su personaje Let Me In entró y no solamente dominó a Mick Foley sino que lo hizo como un tributo al legendario hombre hardcore, le aplicó la garra mandibular que para mí ese es el toque perfecto de algo creativo que tiene sentido, Bray Wyatt ataca una leyenda de la lucha violenta, Mick Foley atacado por su propia herramienta, su propia llave, la garra mandibular, me gustó, estaremos hablando de esto y mucho más en el Raw Report Atengana